Hola, hoy vamos a preparar Suspiro a la Limeña. Es un pedido especial de nuestra seguidora Danae León. Necesitarás para el manjar de yemas, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, tres yemas de huevo. Para el merengue, tres claras de huevo, media taza de azúcar impalpable, media taza de azúcar blanca, un chorrito de pisco o brandy y canela en polvo. Acá tenemos nuestras dos leches, la condensada y evaporada, las tres yemas de huevo, un colador, una cuchara de palo de postre y una olla que tenga el fondo de la olla bien grueso. Vamos a poner a calentar nuestra olla y vamos a agregar nuestras latas de leche. Primero la evaporada, luego la condensada. Procura que te caiga toda la condensada porque siempre queda un poco ahí en las paredes de la lata. Y ahora vamos a mover para que la evaporada y la condensada se unan y sean solo una leche. Yo le agregué un poquito de la leche que ya está semi caliente para que derrite un poco la condensada que queda adentro y poder usar todo. Ahora sí, a fuego medio de 20 minutos a media hora vas a mover continuamente. Te suena el teléfono, te toca en la puerta, no estás. No te tienes que despegar porque como es manjar, se puede pegar. Por eso te digo que el fondo de la olla donde lo hagas tiene que ser bien grueso porque si es bien delgadito te va a empezar a pegar, se quema un desastre. Mira, yo estoy pasando mi cuchara de palo, como ves, y veo el fondo pero solo la mitad. Esto es un secreto de mi abuelita, de mi mamita Olga, cuando hacía postres con nosotras. Nos hacía mover y nos decía, si ven el fondo de arriba hacia abajo, completito, es que ahí está. Entonces yo ya como que vi que ya estaba, miren, voy a pasar la cuchara, ven, de arriba hacia abajo, se ve el fondo de la olla, apagué la olla, retiré la olla de mi hornilla y lo voy a dejar enfriar. Miren, así tienen que pasar la cuchara de palo, de arriba hacia abajo y ver el fondo. Eso es para cualquier postre. Ahora vamos a agarrar nuestro colador y vamos a poner ahí nuestras yemas de huevo. Las tenemos que colar para que no pasen las claras. Quedan a veces residuos de claras o a veces queda, ves esa cosita ahí transparente. Eso para que no pase y que nuestro manjar no tenga grumos. Entonces con un tenedor te vas a ayudar y las vas a aplastar todas las yemas. Y van a salir por el colador, por la parte de abajo, bien coladitas, sin ningún residuo. Y bueno, vas a mover después. Las yemas le van a dar una consistencia bien bonita a tu manjar. Se va a poner más cremosito. No te preocupes si tu manjar te ha quedado muy espeso. Cuando le agregues las yemas se va a poner así más cremosito como estás viendo. Vas a dejar enfriar un poco más. Y en tus copas, de preferencia que sean de las chiquititas. Yo no tenía, así que usé cuatro. En realidad me salieron para cuatro copas, pero puede salir más si es que son copas más pequeñitas. Porque como es tan dulce, es solamente un poquito este postre. Ahora vamos a preparar el merengue. Acá tengo mis claras. Tengo el azúcar impalpable. Tengo el pisco porque no tenía brandy. Y el azúcar normal blanca. Vamos a mezclar las dos azúcares. Y las vamos a mover con un globo o un tenedor. Para que éstas se unan. Y ahora vamos a batir nuestras claras de huevo hasta el punto de nieve. Vas a batir bien, bien, bien. Te recuerdo que las copas con el manjar las he metido en la refrigeradora. Miren, este es el truquito. Como ya les había enseñado en el pie de limón. Cuando volteas así el pírez con las claras batidas a punto de nieve y no se cae nada, es que está lista. Cuando ya está a punto de nieve, vas a vaciar nuestra mezcla de los dos azúcares impalpable y la blanca normal. Y vas a continuar moviendo. Ahora, esto depende de ti. Si quieres que el merengue sea bien, bien dulce, le vas a agregar todo el azúcar. Si no, como yo, no le agregues toda. ¿Ok? Lo normal de la receta es media taza de las dos azúcares. ¿No? Media impalpable y media la normal. Pero yo le estoy agregando menos porque no me gusta muy azucarado. Viste que le agregue el chorrito de pisco y continúas moviendo. Luego agarras tu manga. Pruebas que esté listo para decorar. Y a mí me da mucha risa estas partes de decoración porque yo soy malísima para decorar las cupcakes. Decorar tortas y decorar esto. Pero, perdonen, pero bueno, hice mi esfuerzo y salió así. La intención es la que vale. Lo hice con mucho cariño para nuestra seguidora, Dana de León, desde la hermosa ciudad de Trujillo. Y lo decoré todo así bien bonito, especialmente para ella, que nos hizo este pedido hace mucho tiempo. Al final espolvoreas con canela en polvo y listo. Ya tienes tu riquísimo suspiro a la limeña. Espero te haya gustado. La receta es muy fácil. Están muy ricos. Son muy dulces. Eso sí. Cómelos muy despacito. Espero te haya gustado. Acá les dejo dos potitos de las vistas de nuestro suspiro a la limeña. Si quieres, puedes usar copas más pequeñas. Se va a ver mejor el postre y con mejor presentación. Hasta la próxima. Videos todos los martes, viernes y domingos de Laurentix. Los martes, recetas saladas. Los viernes, postre, bebida o manualidades. Los domingos, todo acerca de Candy la perrita. No olvides suscribirte en el canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.